Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta Hasta ahora Y una class, bueno, veto aceptable en este mapa de club, 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 club A ver si viene el pablete, de hecho voy a quedarme así para saber cuándo está mute Eh, hostia, tú lees pablete, ¿qué pasa? Sí, hostia, aquí estamos Paluto 39, ¿me firmas el perfil, tío? Paluto 39 Es que es el palo, todavía me sigue llevando palotos Es que pasaron los años, es impresionante, tío De hecho, eso se llama el efecto Mandela, Pablo O sea, el pensar que una cosa ha sido así O recordar que ha sido así cuando nunca lo ha sido O sea, yo siempre he creído y diría que es así Que tiene algo llamado palota 09 Y es así, ¿eh? Pero dice que nunca se ha puesto 09 en ningún lado Digo, me extraña Es cierto, ¿eh? Efecto Mandela Bueno, yo voy a probar a Smoke Tú vas a probar a Smoke Sí, 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 sí Cien por cien, ¿eh? Además que lo que te iba diciendo Bueno, lo que habéis visto Parece, chavales, que los iconos de los personajes Lo ha dibujado un niño de 12 años, ¿vale? Lo he dibujado yo Me ha dicho, Pablo, mira Te vamos a pagar 20 euros Y vas a dibujar, mira Siguiendo la línea Y yo le he dicho, vale, perfecto Ya se queda Y como se nota que Pablo ha empezado ya Y quiere grabar Porque ahora sí que empieza a hablar, ¿sabes? Claro, claro El Pablo nada más que quiere grabar contenido Cuando está grabando esto Si no, le vale verga En plan, ocio, Pablo, ¿qué piensas de esto? No, está bien, tío Está bien, tío Sí, no, no, claro Tú eres el smoke, ¿verdad? A ver si puedes abrir Tengo FMG Bueno, me parece maravilloso Que empiece la nueva temporada Y sigas cogiendo personajes que no es el nuevo, tío Maravilloso Meten personajes nuevos para no cogerlos No, hermano Tío, es que no lo tengo Es que el señor Ubisoft no, no sé No lo quieres Ha dicho que este mes a... A nada A pan y agua ¿Por qué me da como la celeste? Ah, bueno, creo que... Vale, nada, nada Ah, por nada Me voy a quedar yo en dinero Hostia, esto no lo hemos reforzado Guayenteado Cabrón Si te he dicho que abrirás antes Y me has hecho el caso Que te hice yo el otro día Cero No tengo escopeta, tío No tengo escopeta ¿Cómo que no? No, tengo la FMG Está bien, ok Que eres narco, ahora Muchas gracias, Dani Dos suscripciones a tope Let's go Muchas gracias, Dani El camuflaje está guay, eh La nueva esto Está chula ¿Van a entrar alguna vez al punto? Tengo abajo encuadrado, ¿vale? ¿En gris ahora? Vale, me voy contigo Te hago un poco de chup ¿Qué te has abierto el garaje? Sí No, no, el garaje no El abierto para chaqueta Ah, tengo que ir puteando a esta ¡Pal cool! Vamos a comernoslo Se ha ido yo creo Se ha ido yo creo, eh, tío Ah, era una Zofía No, no, no Sí es Ahí pica la risp Sí es porque quiero que te ha droneado Te ha tirado a dron, creo Me ha aparecido esto Sabe que estoy aquí y tú no, ¿vale? Lo tenemos ahí, ¿vale? Perfecto Mételo Bueno, bueno, bueno Perfecto Perfecto, vale, muy buena Buena respiración ¿Sí? ¿A qué sabías? Escupe algo Que sos tóxico, eh Ahora, tío, ya me vas a hacer full fraggers Está en bar, el cabrón Está en chaquetas, creo Sí, está en bar, tío Joder Está en tela, bro Bueno, lo has dejado en yo, ¿no? Ah, le he pegado Bueno, impresionante La verdad Bof, acá diría, tú Bof A los retrocesos, gente de locos, eh Tipo Madre mía Back Twitch Sí, no, no, no Impresionante, eh Y armas que antes no tuvieran Ahora menos Sí, sí, sí Porque, claro Es que antes Si nos ponemos a pensar En el tema de los accesorios Que le han puesto El tema de los cañones nuevos Armas como, por ejemplo La de la MP5 Que no tiene retroceso ninguno Le metes un cañón Que le quite más retroceso todavía Y literalmente no tienes que controlar nada Porque no tiene, vaya Pareciendo Sí, 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 sí Por cierto, hemos visto Hemos visto lo de Noc Bastante guapa, Zander, pero Hay que decir ¿No vas a cogerte a Noc Para ir viendo tema cambios? O sea, perdón Al Smoke Toma cambios Por si quieres hablar del tema De un nuevo mito Tal y cual No sé, a ver ¡Wow! Se me ha olvidado Otra vez Madre mía Hace tiempo que nos vamos con Arco, eh Es un homenaje ¡Ay, tío! ¡Hostia! Bueno, lo que iba a decirlo El tema de Noc Lo hemos probado antes Y no, no está, gente Habrá que esperar Habrá una temporada más No, no, ya Ya, tío Aquí sale ya en 2022 Ya, tío Te digo Yo creo que lleva Y no es coña Más de tres temporadas, eh Cuatro Yo diría que lleva Y no es coña Yo creo que lleva un año Desde que lo dijeron Ella, ella hay que probarla ahora, tío Ella con el Con el reuptor Bueno, en este caso Ella habría que pillarla Con el compensador Sí, con el que no sea Para el horizontal Vaya De lado a lado Parkour Esa es Es que no te ha servido de mucho, eh Jugarla así Yo creo que llevaban algo, eh Pero se la ha matado Le piqueo a la Zofia Y me dijo Vale, pues yo qué sé Vamos a hacer cambiar balas Cuando la pegamos los dos, ¿no? Realmente te digo Hace un poco de Paco hacer eso Mira, ve Hace un poco de Paco El picarle justo donde Me estaba disparando a mí, ¿no? La cadera, no, eh Vamos a cerrar aquí ¿Tienes escudo? Pable, te el cósmico ¿Tienes escudo? Escudo, escudo Shield El disco pasa algo, bro No, no, no Vale Sí, tiene que pasar algo Sí, sí, sí Sí ¡No! Madre mía El Smoke Rommel El capitán de la Zofia En cocina ya Tío, si subo a la mesa, tío ¿Qué sentido tiene eso? No, se me han puesto aquí un alambre Se le ha mentirado, tú Esa aquí Hace el casco, vale Ah, ¿tienes C4, no? Ese personaje tiene C4 Sí, me he puesto aquí una anita Ay, mira la cabina, tú Que me va, eh Hostia, ahí me... ¿Cómo joder? He roto la cámara, tío Se ha disparado así Y me pega la cámara, eh Le coge la cámara, no Sí, sí Topo, topo, chao, eh ¿Vamos a estar a esto? Sí ¿Esto qué le pasa, tío? A ver de aquí Es bueno, se cajan a tope Sí, son quichos El capitán está tocado Ah, están en cocina todos ¿Seguro? Sí, supongo que sí Eso todavía no está, Marco Vamos a ver qué podemos hacer Con nuevas Thunderbird ¿Y si os matamos? Guau, rotísimo P Creo que está dentro ya En la escadera Aguantamos Ah, sí, está allá abajo Está allá abajo Está allá abajo En el principal En mi De hecho, le está puseando Ya a Valkyria En side, side En B Bueno, es más La vuelta más rara Que he pegado tú ¿Ha entrado por principal, verdad? No, no, sí, sí Eso que pienso 500 kilos No se lo escuchaba a ti No ¿Y de...? ¿De verdad? ¿Pero dónde coño Se ha metido? Por principal Por principal Lo que pasa es que ha ido lentito Y no se lo ha escuchado Ah, igual ha tenido el timing De cuando yo iba subiendo Él iba entrando Sí Puede ser Pude ir a ser Voy a poner una mira Vale, a ver si El que se pilla a Thunderbird Igual que antes Lo pilla o no lo pilla Porque antes estaba haciendo Un poco la marrana Que sí, que no Que sí Me va a coger Un esmoguyo para Varia De momento ¿Dónde estamos? Gimnasio Vamos a gimnasio Yo voy a poner la típica Mira, vaya De aquí no lo saquen y Dios Con el castle Esto parece Partido profesional y todo ¿Eh, chavales? Sí, sí Solo hace falta que la gente Lo sepa usar y ya Sí, sí Joder, macho No, tía Jugué literalmente con este mismo astral El castle no me puso ni nada No rompió No hizo rotaciones ninguna Digo, pues muy bien, tío No pasa nada Pablete, ya te habrá aquí las rotaciones Que tú quieras, ¿vale? Sí, sí ¿Se han visto? Somos con escopetas Muy bien, tío Yo tuve a Yepa para comer Ey, ey, ey ¿Qué dices? Madre mía, le han echado buen pollito Que no vea cómo pica las especias, tú Sí Bueno, qué bueno que estaba, tío Joder De hecho, yo comía a Yepa en el mediodía Y como sobró Me he comido hoy también un pollito Está bien rico Vamos para allá Vale Vamos a ver a qué está liando tú ¿Qué pasa ya? ¿Dónde te vas a quedar tú? Eh, pues no sé, la verdad Donde no incórdia demasiado Bueno, me queda aquí Guay, espérate Está todo vendido Y profesor, ¿por qué coño ha puesto eso allí Si no hay nadie allí? ¿Ha puesto allí un puto esto de médico? ¿Para nada? Es mejor yo incluso lo destruiría, eh No, no, no Vamos a quedarnos si querés aquí Ah, vale, se va a quedar aquí la amiga Vale, vale ¡Te curo, chaval! ¡Te curo! O sea, que... Que pesemos creyendo un kilo Da igual Mira, ya me está abriendo la ventana Buena defensa, amigo No puedes ver a la mira con 130 de vida, eh Sí, exacto Ah, la vida tenemos de base, ¿verdad? Todos 100, ¿verdad? Sí, sí Ah, tenemos de base todos 100 Claro ¿Otro cambio que tampoco han puesto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se quedará como una puto como... Como un thunderbear? Ciego, amigo ¡Estás ciego! Sí, sí, tú ¿Qué pedazo de Paco es este, tío? Es que es un Paco de cuidado Pero, ¿cómo? Ah, me pensaba que el cruce tenía piña Vaya puto ventas, tío Venta el cruce Coño Mira, aquí estaba mirando la puerta justo delante Mira donde he muerto yo Justo ahí al lado, a la izquierda Se ha metido tranquilito Bueno, de esto lo puedes ver, ¿no? Mira dónde está el cadáver del smoke El de la doca Sí Madre mía Pues no me ha quedado el día Lo del tema de los cuerpos me mola, tío Sí, a mí también, ¿eh? Que no se vean Y de hecho, al principio pensaba que el tema de los iconos iba a ser feo Pero no se ven demasiado, ¿eh? Son muy traslúcidos Venga Vale, pues sí hay que ponerse a pilas, ¿eh? Porque un 0-3, bueno, ¿eh? La primera partida que he jugado hoy Me he salvado por los pelos del rosco ¿Tú te imaginas? Empezar la temporada con un rosco, tío Pierdas o ganes Esto tiene que ser muy... Muy lamentable, ¿eh? Sí, la verdad que sí Es decididor cuanto menos, ¿no? En plan... No sé Vamos con un back Empezar la temporada como vamos Es que de verdad podríamos hacer eso, ¿eh? Que la primera partida que subiéramos Sea como... Como nos va a ir en toda la temporada, ¿sabes? No, sí, yo siempre hago lo mismo Yo, primera partida que juegue Primera partida que la subo Da igual Porque yo qué sé, tío De hecho Voy a ver si la puedo destruir Qué guapo está disparar con back, tú O sea, madre Me ha dado por la base de milagro, tú Ahí en el fondo, tira parte Cuéltale ¿Dónde era el fau? Let's go O qué más malo que yo Voy, voy, voy Vaya Escopeta en mano Quitamos escopeta ¡No! Vale, tenemos uno detrás del escudo Tira, tira, tira Ahí ¿Está tirado? No está tirado Ahora sí Creo No sé ¿Está muerto? No sé, está muerto Está muerto, sí Todo más aquí metido La verdad que estoy enteando bastante, bastante interesante La verdad que sí Tírate Entra fácil, entra para ahí Let's go La verdad que estoy pegando La madre que me parió Vale, Rusia, nos hemos marcado, tú Sí, sí, vamos Entre que tú me estabas bloqueando Y digo, madre mía que nos matan aquí a los dos, tío Cabrón, es que yo me comí la puta trampa De la ELA Sí, 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 ya Me tomo lo que yo en plan Digo, vale, digo Saca escopeta Estoy cubriendo literalmente la rotación Justo me quito la escopeta y aparece Digo, no, me lo creo, tío Me cago en 10 ¿Le han puesto el nerfeo a este as? Sí El nerfeo, sí, dime que sí Sí, sí, sí Buah, pues esto ahora Madre de Dios Esto no soluciona ni un accesorio Te lo digo, eh A ver Esto literalmente, vamos También te digo una cosa La primera vez que lo probé Clipé Digo, bah, esto es una puta mierda No sé qué, no sé cuánto Luego volví a hacer como Para una que hice y tal y cual Y tampoco es tanto, eh No sé si es que lo corrigieron o qué Pero no es tanto como parece No sé yo, eh Ahora lo probas tú Aunque si tú quieres hacer vídeo con ello Yo digo, madre mía Es incontrolable, es impresionante Vale, vale, vale Descartamos idea del vídeo No ha pasado nada, vale Dice, caramelo, el juego va a ser Igualmente buen reloj, eh Ha salido que es lo importante Así que, venga Sí, no sé cómo ha salido bien Pero bueno Ahora te lo digo, mando En consolas todavía no ha salido la actualización Es que son todas las temporadas lo mismo La gente no aprende, eh No, no, no Cuando sí que ha salido Y lo peo Alberto dice Melo, el juego va a salir el mismo día En PC y Xbox Va a venir el Game Pass Y con cross-play consumado Ah, de puta madre Pues te digo Le damos Aunque sea para que me pongas un poco el día de jalo Perdón, no estaba atento Estaba haciéndome las uñas, tío No, abajo del tío no están No, si están arriba, en el mismo sitio A ver esto Tengo una cosa Uy, uy, uy Uy, veo carencias Ahí veo carencias, eh Pero no, sí que es cierto Sí que es cierto Que no es tanto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tengo una cosa Yo con... Tengo una cosa Yo con back, literalmente Me pongo a disparar por disparar Nada más que por controlar el proceso En plan, disparo Para cualquier lado, en verdad, eh Está guapísimo Como se ha controlado, tío Eh, ibas a hacer retras... Vamos por Alemania, tú Vamos por Alemania, aquí te, aquí te Vale, vente, vente, vente Ay, no he retrasado No he retrasado aquí Si querés, sí, sí Vale, hay uno en construcción, guapa, eh Vale, pues vida Espérate que te voy por destrucción, vale Aguanta, aguanta, aguanta Voy por Alemania, yo Vale, no está Aguantame un segundillo más Voy entrando, ¿vale? Yo estoy yo, me he perdido ¿Estás aquí dentro? Vale, soy yo, ¿vale? No tengo piñas, no Tira al pepo, por ti Al escudo Ah, un detrás Detrás uno, ¿vale? Menos más Alemania uno Saludos desde Nicaragua Oh, bonito Nicaragua Muchas gracias Ligionica Muchas gracias compañero O compañera A ver Un retroceso jugable A que la han cambiado, Pablo A que no es el que estaba al principio Que era súper feo Es alto porque está alto Pero se puede controlar Se puede jugar con ella, ¿sabes? Coño, es que me acuerdo Que tuve que dejar de grabar Porque estaba haciendo Lo del tema de los retrocesos Que hace suelpa cada Mira, no sé, no sé cuánto Y digo Ahora este que es incontrolable Y digo Se ha marcado para el mismo, ¿sabes? Se ha marcado para el mismo, pordito Lo delito he marcado Que está aquí al lado Para no se me olvide Pablo, no sé qué te pasa Pero... No sé qué me pasa, tío Ya La verdad, no Es ponerme en directo Lo que tú has dicho En la primera partida de hoy Y yo qué sé Convertirme en Manolo 54, tío Yo creo que es la leche esa de mí Para lo que tomas, tío Qué personaje No, coño Es que te riego, ¿eh? Macho, pero si en Murcia Se toma mucho leche de mi palo Cómo le sale el estrelleño ese Cojones Cojones Que dice cojones Que me hace mucha gracia A ver cómo hablar el tío Uy, macho Eh... ¿Qué me pillo ahora, tío? Voy a pillar unas también No sé Me apetece jugar con unas, tío Es controlable Me gusta Me gusta el retroceso que tiene Aproveite Abro yo, ¿vale? Abro yo con escopeta Tres, dos... Vale Vale, vale, vale ¡A tope, a tope, a tope! Acaban de ir a carnal ahí abajo, ¿eh? No va Vale, no he muerto el túnel Vale ¿Para qué me metéis uno de aquí? Voy a meter el cuento de izquierda, ¿vale? Vale, vámonos Nadie, ¿no? ¿Eres tía? Vale, tira para atrás Uy, se ha metido una... ¿Eso es una cabera? ¿Qué ha hecho? ¿Vale, chaval? ¿Qué tenés, sedas? ¡Ah, ché! Coins ahí, coins ahí Muerto, ¿verdad? Vale Vale, os he quitado ese ¿Lazos en vain? ¡Con lo bonito que iba a quedar la madre que me parió! Pues sí, la verdad que sí No va a engañarte No va a quedar muy bonito, tío No, pero me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, la verdad ¡A tope, a tope! Uh, let's go Bueno, bueno, bueno Vaya, no, usted Que me has dicho que no haciera Pues toma Pues toma No ha jugado nada hasta que ¡pum! Le dio el caramelo en la boca Nah, tiene título Ojo, que está al lado, tú Sí, pues será con el que lo que hace Madre mía Qué guapo, tío La animación, yo da tipo Sí, qué guapo Aquí estoy En México Qué bonito, ¿eh? Qué guapo Qué bonito De hecho No, 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 no No, no, no